Esta reunión de cancilleres de Iberoamérica inició pasadas las 9 de la mañana aquí en el Museo Pumapungo y asistieron 19 de los representantes de los 22 países miembros de Iberoamérica. Los cancilleres y delegados de México, Venezuela y Nicaragua fueron los que no asistieron a este evento. La canciller Gabriela Sommerfeld fue la encargada de dar la bienvenida a los cancilleres y delegados de otros países. Durante su discurso, Sommerfeld habló de la importancia de fortalecer los lazos entre los 22 miembros de Iberoamérica para así poder enfrentar los problemas y retos que tienen en común. Y el acceso a la tecnología, así como la construcción de economías resilientes. Esta reunión es crucial para el éxito de la cumbre, por lo que debemos aprobar la declaración de Cuenca y los comunicados especiales. Documentos que serán reprendados mañana por las jefas y jefes de Estado y de gobierno, convirtiéndose en mandatos para nuestros países. Y fue hasta las declaraciones de la canciller donde tuvo acceso la prensa. Posteriormente ya fue una reunión privada entre todas las autoridades ya mencionadas. Recordemos que a esta cumbre iberoamericana de jefes de Estado asistirán el rey de España, el presidente de Portugal, el jefe de gobierno de Andorra, el vicepresidente de El Salvador y el mandatario Daniel Novoa. Se tenía previsto que el presidente de Paraguay arrive a la cumbre, pero la noche de ayer suspendió su viaje a la capital Azuaya debido al escenario político y social inestable que tiene Ecuador, según información oficial de aquel país. Este miércoles también se continúa realizando el encuentro empresarial iberoamericano en el centro de convenciones del Mall del Río. Pero quiero contarles que de forma paralela hoy con la presencia del rey Felipe y del presidente Novoa se inauguró la escuela del Atlético de Madrid aquí en la ciudad de Cuenca. Con la presencia del rey Felipe VI, del presidente de la República Daniel Novoa y autoridades de la ciudad, se inauguró la mañana de este jueves en el Estadio La Gloria, la primera escuela deportiva JBG Cuenca en alianza con el Atlético de Madrid. En nuestro plan de expansión internacional hemos tratado siempre de buscar nuestro socio ideal en cada país, es decir, empresas y personas que compartan con nosotros la misma visión, la misma filosofía y los mismos principios. En esta escuela se formarán aproximadamente 600 niños y jóvenes. El proyecto deportivo es integral sindicó. Ese apoyo también es una plataforma para descubrir y desarrollar nuevos talentos deportivos. Y quién sabe, si en un futuro tendremos una estrella deportiva brillando en clubes de alto rendimiento, locales o internacionales. Y aunque todas las miradas están centradas en las plenarias del Museo Pumapungo, las comitivas aprovechan para visitar los lugares más turísticos de Cuenca. El presidente de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa, es uno de ellos, quien aprovechó para recorrer las calles de la capital Azuaya, donde recibió el cariño de la gente. También lo hizo el secretario general iberoamericano Andrés Alamad. Todo muy bien, todo muy bien. Cuenca, una ciudad maravillosa. Los lugares escogidos para visitar son el Parque Calderón, el Parque de las Flores, San Francisco, entre otros. Hermosa, espectacular y la gente muy cordial. Hemos visto en el transcurso desde ayer, hoy visitando justamente sitios turísticos, esa agenda cultural que tiene la ciudad también, que han estado presentes algunos y en ese sentido creo que eso se va a aprovechar para la promoción. Son las actividades paralelas que se realizan en Cuenca a propósito de la cumbre. Más de 160 millones de dólares se habrían pagado por concepto de anticipo en tres contratos para la generación eléctrica. Las dos empresas contratadas no han logrado cumplir con la oferta de generar energía antes de que se acabe el año. Los planes del gobierno para la generación de energía en tierra con la firma de tres contratos para ingresar al menos 241 megavatios al Sistema Nacional Interconectado podrían caerse tras la falta de cumplimiento de las firmas que se adjudicaron, millonarios contratos. ¿Por qué? José Alvear del sector energético tiene una lectura. El país hoy en día no tiene todavía los motores para generación térmica en Ecuador, pero paralelamente a aquello tampoco está terminado el movimiento de tierras para recibir esos motores. No han llegado y no van a llegar para diciembre. Según los contratos firmados a inicios de agosto, hay un compromiso para el pago de entre 65 y 70 por ciento por concepto de anticipo previa presentación de las facturas de compra. Y hasta aquí. Este noticiero conoció que en los tres contratos para generación eléctrica en tierra se entregó el anticipo. A la empresa Austral Technology Management, que debería tener los motores listos en diciembre en Esmeraldas para generar 91 megavatios, se le habría pagado el 65 por ciento del anticipo. Es decir, más de 58 millones de dólares. Los contratos con la empresa Progen no son menos preocupantes. En Quevedo debieron estar operativos los motores para generar 50 megavatios y en Salitral 100 megavatios. La misma empresa por contrato recibía el 70 por ciento por concepto de anticipo, es decir, por Quevedo 34 millones de dólares, por Salitral 69.5 millones. En total superan los 160 millones de dólares de anticipo, que de momento están en el agua. Contratos de emergencia para incorporar 241 megavatios, que de esos a diciembre del 2024 no llegaría ni un solo megavatio. Con las prórrogas solicitadas por las firmas, quizá haya energía nueva en 2025, pero ya sin crisis. Otros 30 barras 60 días en estar listos en origen, 30 días en estar acá y otros 30, 45 días en pruebas. Entonces cuando estemos listos ya se terminó el estiaje. Lo cierto es que los contratos con Progen se advierte que podrían estar camino a la terminación unilateral. La misma suerte podría correr la firma ATM. Que si de eso el Ecuador recupere el dinero entregado como anticipo, es aún una pregunta sin respuesta. En la asamblea, cuatro legisladoras presentaron la solicitud de juicio político en contra de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, por la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad. Por su parte, la funcionaria asegura que no es su responsabilidad directa. Es oficial la solicitud de juicio político en contra de la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, fue presentada por cuatro legisladores la mañana de este jueves aquí en la Asamblea Nacional. En las motivaciones, la sanción que interpuso a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, con la que la suspendió por 150 días de su cargo. Hay diferentes posiciones entre las bancadas. ADN dice que primero tendrán que revisar cuáles son las pruebas y la respuesta que tenga la Corte Constitucional sobre el proceder de esta cartera de Estado. La suspensión a la vicepresidenta Verónica Abad en su cargo por 150 días motivó a que la asambleísta del Correísmo, Jairén Noriega, con el apoyo del Partido Social Cristiano y Pachacútic, presenten la solicitud de juicio político en contra de la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, este jueves. La intención de enjuiciamiento llega luego que el pleno de la Asamblea desconociera la sanción interpuesta por dicho ministerio a Abad. La ministra Ivonne Núñez, en una entrevista en un medio digital este mismo jueves, aseguró que el sumario administrativo no es su responsabilidad directa. Los juicios políticos son por responsabilidades directas, no por responsabilidades indirectas. Los juicios políticos responden por causales determinadas en la Constitución. Depende cuál es la causal que le van a imputar a la ministra de Trabajo en una decisión que no la ha adoptado. Afirmación que no tiene validez, dice la asambleísta Mariana Yumbay de Pachacútic, y quien también impulsa la solicitud de juicio. Por ahora, las bancadas dicen que van a revisar cómo se plantean las causales antes de tomar una postura. Existe una presunción de una responsabilidad política, sobre todo por la vulneración de un sistema jurídico que se encuentra constitucionalmente reconocido en el país, desde todo punto de óptica. Pero también hay que ver bajo qué presiones estos funcionarios públicos que tienen que responder al país se actúa. Esta solicitud de juicio político, en caso de ser calificada, deberá esperar a que la Comisión de Fiscalización evacúe otros seis que están antes según el orden de prelación, es decir, que por lo menos esta asamblea no tratará este juicio. En Argentina, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena de seis años de prisión para la expresidenta Cristina Fernández. La exmandataria fue juzgada por administración fraudulenta en la concesión de obras viales. Un tribunal argentino confirmó la condena por corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La Cámara Federal de Casación Penal decidió condenar a la exmandataria a la pena de seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La condena llega luego de que la justicia la considerara autora responsable del delito de administración fraudulenta. En la concesión de obras viales durante su presidencia, la causa, conocida como Vialidad, investiga irregularidades en la asignación de contratos a empresas de Lázaro Báez durante sus gobiernos. Por su parte, la exmandataria Fernández negó todas las acusaciones en su contra. En caso de que alguna de las partes apele al fallo, el caso pasará a la Corte Suprema de Justicia, que estará encargada de dar una resolución definitiva a la causa. Si esto ocurre, la expresidenta no irá a prisión y también podrá ejercer cargos públicos. Después de recibir la sentencia, los seguidores de la exmandataria se congregaron frente a su residencia. En señal de apoyo, además de ocupar la presidencia en dos periodos, de 2007 a 2015, Fernández de Kirchner fue vicepresidenta entre el 2019 y el 2023. En Estados Unidos, Donald Trump anunció que Marco Rubio será su próximo secretario de Estado, destacándolo como una voz poderosa para la libertad. Rubio, hijo de migrantes cubanos y actual senador por el estado de la Florida, se convertirá en el primer latino en ocupar este cargo. Además, los republicanos lograron un dominio total en el Congreso de Estados Unidos al mantener la mayoría en la Cámara de Representantes y arrebatar el Senado a los demócratas en las elecciones del 5 de noviembre. El retorno de bases militares extranjeras genera debate entre especialistas en materia de seguridad. Algunos consideran que se debe definir el objetivo de su presencia y dónde deben ser instaladas. Ecuador actualmente debate si se suma o no a los siete países de la región que cuentan con bases militares estadounidenses en sus territorios. En este sentido, Daniel Pontón, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, señala que si bien el país necesita tomar acciones ante el delito transnacional, también se debe tomar en cuenta si la propuesta enviada por el Ejecutivo se acopla a las nuevas rutas creadas por las agrupaciones delictivas. Ecuador se ha tomado un protagonismo hacia Europa. O sea, la estadística lo dice, el 85% de la droga que sale al exterior va a Europa, no a Estados Unidos. La ruta a Estados Unidos ha perdido vigencia. ¿Cuál sería, a su criterio, un punto donde poner una base extranjera? Por el tema de la ruta, acá la pago, ¿no? Dentro de los países de América Latina con bases americanas está Colombia y Perú. Cuentan con nueve y ocho puntos estratégicos respectivamente. En ambos casos no son bases militares grandes. Y se afirma que las intervenciones en los últimos años se han concentrado en el apoyo a las Fuerzas Armadas, en logística, en el intercambio de información y aquí las observaciones. Pero también tiene que tener capacidades cooperativas para hacer esa extensión. También necesita sistemas de justicia diferenciados y deberían ser mucho más efectivos. Factores en los cuales también tiene que participar el Estado. A esto, Johans Jügel, de la Fundación Konrad Atenauer, de Ecuador, afirma que primero se debe detallar a qué tipo de cooperación o de bases extranjeras nos estamos refiriendo. No obstante, no deja de señalar que el país, si requiere del apoyo internacional para enfrentar al narcotráfico. ¿De qué se trata? Es refiriéndome nuevamente. Es una cooperación técnica militar que va a ayudar a que haya posibilidad de intercambio de información crítica y también para vigilar rutas de narcotráfico y poder volver a tomar posición de soberanía. Y esto también convoca que se puede incluir la participación de otros países, no solamente de Estados Unidos. Podemos enfrentar posibles peligros de forma conjunta. Es el momento de poder crear la confianza, que autoridades de la justicia pueden seguir los casos independientes de la frontera. Ambos especialistas no pudieron evitar hablar de la parte política dentro de este tema. Coincidieron que aún con el músculo político que tiene Daniel Novoa para enfrentar a ciertas facciones de la Asamblea Nacional, le recordaron que será la ciudadanía a la que tenga que convencer sobre los beneficios de su propuesta.